Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, mijos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la cárcel, no, de los Sims 4, papás y mamás, que, eh, sí, estamos en la cárcel, porque, si recordáis, el salcedole episodio anterior, tela. Así que nada, chicos, vamos allá. ¿Cómo estáis, mijos? ¿Vale? Nuevo miembro familiar. Sí, ha tenido un bebé, pero ya sabéis que Dalia la lió bastante parda, ¿vale? Dalia la lió parda, pardísima, y lo que hizo fue, pues, delatar, bueno, delatar no, realmente, investigar y averiguó que Gael era la culpa de la muerte de Geray, de su hermano, del esposo de Julia, y bueno, pues, Julia estaba, bueno, está muy enamorada de Gael, pero cuando se enteró de todo esto, no lo pudo soportar, y lo que hizo fue romper con él y, bueno, pues, permitir que entrase la policía a su casa y se la llevase preso. Así que, pues, aquí está, en la cárcel. Creo que es la hora de comer. Sí, efectivamente. Bueno, creo que no se va muy bien con esta otra presa, que tiene una cara chunga de mucho cuidado. Mírala. Y está, y está matado tres o cuatro, seguro. Tiene cara chunga, ¿eh? No es por nada. Bueno, Gael, como estás en la cárcel y todas esas cositas, ponte a hacer ejercicio. Y, bueno, aquí están el... el... el inspector de policía que tanto os gustó. Este es sexy, bueno, que tiene cara tonto ahora mismo el pobre, pero bueno. Y, eh... si os acordáis de este, este es el que apresó a Abril. Bueno, ya es un ancianito, pero, eh... bueno, sigue luchando por y para la ley, ¿eh? Aquí está. Y, bueno, pues, luego estábamos con otros presos distintos. O sea, que tenemos a este otro, que está aquí metido en su jaula, pasando el tiempo, claro. Luego tenemos a... espérate, tenemos a este otro, que no sé lo mismo que hace ahí en el ordenador. Muy bien. Y tenemos a Tamili. Tamili. Que esta es una caza fortunas que iba casándose con millonarios y los mataba a todos. Pero, claro, la pillaron con ese pechamen extraordinario que tiene y dijo, uuuh, hasta luego. Y aquí está presa. Y nuestro querido Gael, que obviamente está aquí dándolo todo. Eh, oh my goodness, oh my good, 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 goodness. Madre mía, ese torso. Ahí me ponía yo a lavar ropa como la tengo a usanza. Pero bueno, ahí a restregar. Pues nada, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué está, qué tal está Julia. Os voy a enseñar su nuevo look, aunque salió, creo que, al final del episodio anterior. Y nada, pues, eh, a ver qué es lo que piensa. Y, bueno, porque ya os digo que están, siguen estando muy enamorados. Pero, claro, las circunstancias son las circunstancias. Vale, chicos. Bueno, pues ya estamos aquí. Y la pobre de Julia. Julia, hija. Está triste por ruptura. Porque, en realidad, ya os digo, estaba muy enamorada de su chico. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, lo que va a pasar aquí son varias cosas. Julia va a pensarse muy seriamente en pagar la fianza de Gael. Sí, piden, atención, piden 30.000 simoleones para sacar de la cárcel a Gael. ¿Vale? Va a tener antecedentes, pero puede salir de la cárcel y llevar una vida más o menos normal. Pero si se le saca de la cárcel. ¿Por qué realmente no se le acusa de asesinato? Porque él no le mató directamente, sino tras su secuestro y los daños que le provocó. Y se escapó, ya os recordáis, se escapó Gerai. Andó muchísimo para volver a casa. Llegó el exhausto y le dio un taca y se murió. ¿Vale? Entonces, sí, es un homicidio imprudente, digámoslo así. Porque no es un asesinato. Un asesinato es cuando lo pide a mí, lo piensa, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí está la zorra esta de Dalia, que se lleva un phantal con Julia. Así que ven aquí, querida, que por tu culpa, por tu culpa, está preso el maridito mío. Bueno, mi exnovio, no, maridito. Así que te voy a empujar, ¿vale? Porque es que me tienes un poco harto, Dalia. Ella es mala malosa, pero es que yo la adoro mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Me cae bien. Pero a Julia no, no le cae nada bien. Yo creo que se va. ¿O qué? Espérate. Bueno, mirar a Julia está estupenda. Con este look me encanta este vestido que me descargué. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oh my goodness, oh my goodness. Dalia, Dalia, Dalia. Dalia es hija, os pongo así en situaciones. Es hija discutir. Espérate, ¿más opciones? Pelear, no. Rechazar. Eh, Julia es hija de Abril, ¿vale? Pero es que es súper preciosa. A mí me encanta, ¿eh? Como sí y como todo. Sí, hija, ¿por qué no te vas de aquí a tomar por saco? Disculparse para limar es pereza. Bueno. Plano, oye, mira, lo siento mucho. Gracias por aclararme todo lo que pasó con mi querido ex marido. Pero vete a tomar por saco. No te enfades, pendeja. Lárguese. Lárguese. Vale, a ver. Vender a editorial. Tengo aquí un libro para vender a editorial, así que venga. Vende a editorial. Julia, estás recién parida, hija. Relax enough café con leche, por favor. Ahí. Muy bien. La obra de avistó moderada de dinero y conceptos de derechos de autor. Macho, quiero que escriba un bestseller. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero mi bestbote está aquí durmiendo plácidamente. Ella está bastante good de la vida, así que ven aquí. Y vas a escribir un librito, ¿vale? Venga. Vamos a escribir. Continuar escribiendo. Rezacón en Cataluña 3. Ahí, ahí. Vale, a ver. ¿Qué os iba yo a comunicar? A decir. A expresar. Quiero que seáis conscientes de una cosa. Muy fuerte. Very fuerte. Deja llorar, cansina. A esta serie le quedan como mucho uno o dos vídeos. Ahí lo dejo. Se va a acabar ya. Estamos a un pasito de la nueva expansión y de la nueva serie. ¡Qué ganas! Y de la semana de perros y gatos. Off court. Así que le queda poquito a la serie. Ya os lo digo, ¿vale? Para que os vayáis mentalizando de que se va a acabar. Vale. Vamos a limpiar esto un poco. Limpiar. Eso lo puedo limpiar. Limpiar. Y limpiar. Vale. A ver. Quiero que te pongas a hacer los deberes porque no los has hecho. Hacer deberes. Vale. Y tú, chica. Relax. Es que está muy tensa porque le castigamos sin ordenador, ¿sabes? Pero, por lo que veo, una amistad ha fallecido. Ah, porque llora la pérdida de sus abuelas. Vale. Chica. Relaxing, ¿eh? Que tienes un trauma ahí bastante intenso. Ven aquí. Practicar formación. Escribir chistes a hurtadillas. Buscar empleo a hurtadillas. Escribir chistes a hurtadillas. Oye, ¿y si la pongo a buscar empleo? ¿Algún empleo de estos chulos de adolescente maravilloso? Ven aquí. Ven acá. Venga, hace. Abrir libreta a hurtadillas. Ahí venga, sí. Venga, por favor, que quiero que lo hagas. Chica, relájate, ¿eh? Está un poco tensa esta mujer. Jugar en juego. Y vas a jugar a los sims de hurtadillas. Y como tu madre no te va a pillar, pues así tienes tu satisfacción absoluta. Por lo dicho, que están pidiendo 30.000 simoleones para la fianza, para que salga confianza de la cárcel. Nuestro Gael, ¿vale? Que está enamorada Julia de él. Entonces, igual, muy probablemente, Julia se está pensando seriamente el sacarle de la cárcel. Sí, chicos, se lo está pensando. Sé que tienen alguna mala relación, pero igual intentan solucionarlo poco a poco, porque la verdad es que ella está enamorada de él y no se puede olvidar, ¿vale? Entonces, sí, igual le va a costar volver a tener confianza en él y perdonarle, pero al amor, chicos, no entiende de absolutamente nada. Entonces, el amor verdadero es muy fuerte, muy fuerte. Así que, bueno, pues sí. Venga, querida, que quiero que busques un buen empleo, deja de escribir chistes. Anda, que eres muy pesada. Muy pesada. Busca un empleo. A ver si hay alguno que me convenza para ella. Canguro, 40 a la hora. No. Empleada de cafetería, 41 a la hora. No. Empleada de comida rápida. En el Burger King le ponemos 18 a la hora. No, es que, es que, moza recia. No te veo. No te veo. De vendedora, sí. Fíjate, de vendedora te veo. La ponemos de vendedora. Venga, va. Vendedora, vendedora. En casas y chozas, S.A. Empieza el jueves a las 6. Maravilloso. Tienes que alcanzar el nivel 2 en carisma. Oye, guapa, pues ponte aquí a topísimo. Tratar de tranquilizarse y vas a practicar discurso para aumentar tu carisma. Julian Zespierre está escribiendo. Maravilloso. Y Ada, Ada está haciendo sus deberes. Genial. Genial. Le está ayudando a la niñera, lo cual es maravilloso. Menudo logro. Vale, vas a escribir otra cosa, querida. Vale, ven aquí. Escribir. Vamos a escribir libro de género, romántico, libro de género, un guión. Un guión. Un guión de una peli. Vamos a escribir... Esto es un guión. El ocaso de los dioses. Oh my goodness. No. Vamos a escribir algo chulo, ¿no? Como un guión de una peli maravillosa. Vamos a escribir un libro que se va a llamar La invasión de las llamas. Ahí. Vamos allá. Vamos a escribir este libro. O sea, este libro. Bueno, sí. Es un guión de una peli. La invasión de las llamas. Eh... Shakura está jugando a los Zins. Déjate. Anda. Que eres muy pesada. Vale. Y tú estás ahí tranquilamente haciendo tus deberes. Llorar por estar triste. Haz clic en tu Zins y selecciona llorar. Pues chica, ven aquí y llora un poco. ¿Cómo lloro? Llorar. A ver, hija. Acaba tus deberes y pégate un buen llanto de estos maravillosos y acaba llorando. Vale. Tú se está tranquilizando ella misma, ella sola, con sus movidas. Y Julia está escribiendo el libro. Vale. Pues voy a esperar un poquillo. A que termine el libro y todo eso sea de día. Porque la voy a poner a dormir, etcétera. ¿Qué tal anda de su trabajo? Escribir libros completado. Vale. Quiero que la asciendan, a ver qué tal. Y luego va a ir a hacer una visita a la cárcel a Gael, a ver si funciona. ¿Vale? Así que hasta luego. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Han ascendido a... A nuestra pequeña Julia dice, ascenso a columnista consejera. A Julia han ascendido a columnista consejera. Ahora ganará 6 simoleones más por hora, sumando un total de 44. Nos han dado un sillón. Y todo. A ver, ¿qué sillón nos han dado? Creo que esto se nos va a poner aquí. A ver. Se nos va a poner en el inventario familiar. Voy a crecer ahora al bebé, ¿vale? Que ya va a ser su cumple. Así que le voy a crecer. Right now. What the fuck? ¿Cuántas movidas tengo aquí? Ah, este es el sillón. Sillón pensamientos profundos. Bueno, es un sillóncito muy típico de toda la vida. La verdad. ¿Qué quieres yo que te diga? Así que vamos a poner el sillóncito aquí. Ahí así muy bien, muy lindo, muy precioso. Voy a poner en este color que pega un poco más con el asunto. Bueno, en realidad pega más este. Y nada. Aquí tenemos 400.000 cosas que de momento pues no necesitamos. Un plato decorativo. Un millón de historias. Ah, mira. Una lámina pequeña. What the fuck? Pero no se pone por algún motivo. Tenemos cuadros. Bueno, tenemos bastantes cosas. La verdad que me he dejado así un poco en el culo torcido. Pero bueno, en fin. Ahí están. Vale. Voy a crecer al peque... Right now. Ven aquí. Voy a cambiar el pañal sucio. Voy a dar de comer el pecho. Voy a chuchar y voy a más opciones crecer. Venga, va. Vamos. De prisa querida. Ahora que es columnista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escribir libros. ¿Solamente? Vale. Genial. Genial, genial. Muy bien. Maravilloso. Deberes acabados. Sakura ha terminado los deberes de Today. Vale. Vale. Ok. Venga, va. Bueno, chicos. Os voy a dejar, no obstante, ya sabéis que esta serie va a acabar probablemente. Pero, pero, os voy a dejar una encuesta, ¿vale? Por si queréis que igual en un futuro o que vaya subiendo vídeos random de la serie, más o menos. Porque la verdad me gusta mucho esta familia. Le ha cogido mucho cariño. Pero lo que tiene que acabar, tiene que acabar, la verdad. Así que bueno. A ver, venga. Vas a crecer, querido. Sobre todo porque ya os dije, yo quería explorar bien la profesión de escritura y todo eso. Pero bueno. Diego le ha enviado un regalo a Luca. Vale, estupendo. ¿Y qué regalo le ha enviado? Diego Lobo, que está muerto. Por cierto. Vas a ser un niño curioso, tú. Sí, Josi. Vas a ser un poco diablillo. ¿Qué le ha enviado? Lo quiero saber. No lo sabemos. ¡Ay, qué mono! Es el muchachín. ¡Ay, osito! Le voy a cambiar de look. Espérese. Ok, chicos. Pues ha quedado así. El pequeño le he puesto superhéroe con esa capita y esos pelitos. Me encanta. Es que es súper majo. Es más lindo. Alegra el día. Ahí sí. Bebesote precioso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ella está medio lista. La voy a hacer que vaya al baño. Acaban de convertirse en buenos amigos. Bien, eso me gusta. Que vaya al baño. La voy a poner de comer algo. Y nos vamos a ir a la cárcel, ¿vale? Que es el objetivo de este videito. Se dice una ración. Bien, ahí. No sé ahora mismo dónde está esto en el trabajo. Ah, es verdad. Que se iba a trabajar. Muy bien. Tu trabaja duro. Ada. ¿Qué vas a hacer? Ada va a usar... Esto. Vale. Y lo que va a hacer Julia también, aparte de luego antes de irse, va a cambiar. Establecer toque de queda a las 11 de la noche. Bueno, lo va a retirar. Va a retirar el toque de queda. ¿Vale? Y va a leer nota. A ver qué es lo que pone. Se va a portar bien. Venga. Va a hacer una madre buena. Sí, 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 sí. Ada se va a poner a jugar o a dibujar o no sabemos muy bien el qué. Estupendo. Vale. ¿Dónde estás, querida? Ah, en el baño. Ahí está. Vale. Pues nada, lo dicho. Vamos a ir ahora después al hospital. A la cárcel. Y vamos a ver qué es lo que se cuece por allí. Vamos a pagar la fianza de 30.000 simoleones. Ahora que tiene más o menos un buen sueldo, Julia, y que está cobrando bien de los libros. Pues vamos a intentar sacar de la cárcel a... Ya sabéis, ¿no? A... Joder. A este. A Gael. Madre mía, estoy un poco espesito hoy. Aquí. No sé dónde vas, niño. Pero no. Véngase para acá. Destrozar proyecto escolar. Por favor, destrozalo. Quiero verte. Quiero verte. Cómo lo destrozas. Destrozalo. Entiéndelo. Es imposible nuestro amor. Y tú, ¿por qué no vienes a jugar aquí con tu hermano? Ven aquí. Uy, una cuestión de precio. Un cliente le pide a Sakura más información sobre dos aparatos distintos de limpieza a vapor. Sakura conoce ambos modelos. El quitarroña y el fuera mugre. Me encanta. El fuera mugre es lo mejor. Son prácticamente idénticos, salvo por el precio. Debería ayudar al cliente a ahorrar dinero o recomendarle el más caro. Hombre. El más barato, ¿no? Yo creo. ¿De qué sirve tener información si no se utiliza? Sakura recomienda el modelo más barato y que no hay diferencia en las prestaciones y hasta la parafrase, el eslogan pluscitario, el folleto. Succiona, pero no emociona. El cliente queda tan impresionado con su sinceridad que le pone por las nubes a su jefe. Genial. Claro, es lo que hay que hacer. Ven aquí. Anda. Ven a poner caras graciosas. Vamos a alegrar el día y ven a conocer mejor a tu hermano, hija. Sí. Y ven a abrazar con afecto y contar historia payasa. O sea, que no de payasos. Que los payasos dan miedo. Yo aviso. Y yo qué sé. Ah, sí. Venga, va. ¿Qué haces? Ah, que está comiendo aquí. En plan, devorando todo. Muy bien, estupendo. Maravilloso. Maravilloso. Venga, vamos a cambiar atuendo y nos vamos a la cárcel. ¿Vale, chicos? Así que venga. Venga, hija. Acaba de una vez. Que nos vamos a ir reino. Bueno, pues yo creo que nos vemos ya directamente allí, ¿vale? A ver qué tal va la cosa. Vamos a llamar a la puerta. Venga, a ver si nos abren. Toc, 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 toc. Hello. Gael. ¿Dónde está? Aquí está Gael. Venga, sepa acá. Recitar poema de amor. Claro que sí. Le vas a visitar a la cárcel y le recites un poema de amor. Claro. Claro que sí. Amistoso. Amistoso. Por favor, pídele disculpas. Eh... Contar secreto. Gael, lo siento por todo. De verdad, yo te sigo amando. Que no hables con Tami. Te sigo amando. He venido a visitarte. Sé que estás en una cárcel de baja seguridad. Tampoco suena aquí muy estricto, ¿sabes? Pero estás preso. Entonces, yo necesito romántico realmente... Elogio de aspecto y dice... Uy, qué bien te ves con el traje naranja. Necesito que te vengas conmigo. De verdad, te lo pido. Están un poco así, ¿eh? Lo están pensando un poco. Dar abrazo. Sakura ha traído a casa 160. Vale, porque viene... Ha venido a trabajar. Vale, se están dando un abrazo. Parece que va la cosa ahí, ahí. A ver si podemos solucionar las cosas, ¿vale? Un poquito. Vale, voy poco a poco. Ya se acaban de convertir en buenos amigos, ¿vale? Ahora voy a hablar con el policía. Con el jefazo. Con César Law. Y le voy a pedir realmente que, por favor... Vuelva conmigo. Voy a pagar la fianza de 30.000 simoleones. Ahora vais a ver... Oiga, vengase para acá. Se me ha puesto aquí en plan sexy, ¿sabes? Y no es posible la vida. Eh... Ven. Ven aquí, ven, ven. Vamos a hablar muy seriamente con él. Eh... Vamos a... Vamos a... Realmente intentarlo, ¿vale? Charlar con mi amistad. Gael, estoy enamorado de ti. He venido a por ti. Y que vengas con tu hijo. Que está creciendo y te lo estás perdiendo. Porque estás encarcelado. A ver. Más opciones. Amistosa. Quiero que me salga la opción de... Contar secreto, bla, bla. Quiero que me salga la opción de... Que se venga a vivir con nosotros. Y luego, mediante un truco, voy a quitar... Para que lo veáis. 30.000 simoleones a la unidad doméstica. Pedirme a sus juntos. 30.000 simoleones a la unidad doméstica. Para que realmente... Cuente lo de la fianza, ¿vale? Vengase conmigo. Ha dicho que sí, ¿vale? Maravilloso. Maravilloso. Bueno, chicos. Aquí estamos en la cárcel, ¿vale? Vamos a hacer el pago. Expresar cariño. Bla, bla, bla. Vamos a hacer el pago finalmente. ¿Cómo lo voy a hacer? Mirad. Voy a activar el truco. Testing cheats true. Hemos dicho... Uy, lo he escrito mal. Es testing cheats true. No lo veréis por la cámara. Pero bueno. Joder. Lo estoy escribiendo mal. Ok. Ahora. Y vamos a poner money. Como son 30.000 simoleones. Es lo que cuesta su fianza antes de traérnoslo. O sea, llevarle de la cárcel. Vamos a dejarnos en la unidad doméstica con 16.979, ¿vale? Porque es el precio. Así que ahí está. Menos 30.000 simoleones. Hemos pagado a el estado federal para llevarnos a Gael a casa. Así que chicos, nos vamos a ir. Nos vamos a ir de casa. Vamos a... Vamos a... Espérate. Vamos a... Más opciones. Lanzar un beso. What the fuck. No andes por ahí, chico. Que te vas a caer. Que vas a salir de la cárcel. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Good goodness. Espérate. Espérate, niño. Que nos vamos a casa. Vámonos a casa ya. Right now. Right now. Vale chicos, ya estamos en casita. Oh, mirad a Sakura con su uniforme de empleada. Es maravillosa, maravillosa. ¿Dónde estás tú, Gael? Ah, en el ordenador. Se supone que ha... No sé, habrá echado de menos el ordenador. Venga, hace para acá, amiguito mío. Y tú, Julia, ven aquí porque va a ocurrir algo right now. Gael está tremendamente enamorado de Julia. Eso ya lo sabíamos de antes. Le vamos a ofrecer una rosa. Julia tiene sueño, la pobre. Y aquí va a pasar algo ahora mismo porque, claro, Gael está tremendamente agradecido a Julia por haberle perdonado todo el mal que ha hecho. Gael está arrepentido porque, os he dicho antes, que el amor lo puede todo y así es. Así que Gael está decidido a compartir su vida sincera, fuera de la criminalidad, con Julia. Y, como os he dicho, el amor es maravilloso, maravilloso. Así que vente para acá, chiquillo. Oh my goodness. ¿Quién va a hacer a Ñiki Ñiki? No. Lo que vamos a hacer es esto. Le va a proponer matrimonio. Ahora sí que sí. Venga. Gael, atrévete. Julia, ¿te quieres casar conmigo? Chica, quítate el medio que nos está agitando la vista. Oh my god. Oh my goodness. Ha dicho que sí. Julia ha dicho que sí. Muy bien, pues ahora sí que sí. Se van a casar. Oh my goodness. Oh my goodness. Esto ni en sus mejores sueños. Con esto un bretón, hijo de mi vida. Y tú en medio, chica. ¿Por qué estás...? Mira qué cara de mala hostia tiene. Acercamiento dramático. Qué bonito. Ven aquí. Romántico. Vamos a hacer un buen Ñiki Ñiki en la cama. Venga, vamos. Chica, de verdad. Hazte caso. De verdad, qué cosa más sosa. Qué cosa más sosa. Hacer Ñiki Ñiki con Julia. Un bebé no, por Dios. Que esta mujer, la pobre, no puede parir más. No puede parir más. Rey no, que no. A ver, ven aquí con tu hermano y le vas a acostar. ¿Quieres? Sakura a leer para que se duerma. Venga, va. Estás tensa. ¿Por qué, chica? Si estás haciendo todo muy bien. Todo tu trabajo. Todo. Bueno, pues con esta escena, chicos, nos vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Ya en el episodio que viene cambiaré de look a Gael. Porque, claro, está vestido de la cárcel y no es plan. Así que aquí felizmente, otra vez unidos en familia y con una boda a punto de suceder. Os dejo. Espero que os haya gustado. Dejarme un buen like, un comentario. Y si no estáis suscritos, hacedlo. Porque me hace muy, muy feliz. Chao, mijos. ¡Mua!